Muy buena gente, sean bienvenidos a otro capítulo de Darksiders, yo soy su amigo Vir y el día de hoy vamos a presentar este capítulo donde creo que vamos a enfrentar al jefe, uno de los buenos jefes, que en este caso creo que es un murciélago. La canción, loco. Esta espada la tiene roja, que raro. Ah, ok, la de un ángel es un demonio supongo. Vale. Porque ahora pensé que alguien se había movido. Me asustó un poquito. No pasa nada. Este... No, pasamos aquí, creo que por aquí. Por aquí. Que rayos que... No, 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 no. Lo pido. No, no, es un gran chico. Es un gran chico. Este es un gran chico. es muy raro la primera hay un ataque, un golpe para acá ven acá y sigue me gusta me gusta me gusta me gusta Vamos a quitarnos esto de encima Ok Vale, uno afuera Fueron afuera Fueron afuera Cuatro afuera ¿Qué es esto? Ay, Dios mío No se puede romper ¿Hay una puerta al lado? ¿Hay una puerta al lado? Supongo O allá arriba Ah, ese de arriba Ya, ya, ya Se puede decir que bien Más almas Vale Entonces la única puerta es esta, ¿vale? Aquí viene brote explosivo Coge y lanza esta bomba adhesiva contra objetos enemigos Antes de detonarla Golpear para parceros explotar instantáneamente ¿Me vieron? Ya nos permitieron abrir las puertas de color rojo Eso es bueno Ya sabemos cómo abrirlas ¿Verdad? Ril Eh, jale jaleo Ya te lo saigo Fragmento Vale, no pasa nada, no hay nada más No, vámonos Una parte de abajo Una parte de arriba Esto es para abrir la llave Mapa Interesante Interesante A ver, estamos aquí Ah, es que estaba bloqueado, o sea, ya, ok, ya, 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 por eso no, o sea, que escogimos el camino sin querer ir bien Ok Pero no tenemos la llave, así que no podemos ir por ahí arriba entonces. Voy a volver a subir por aquí. Me imaginé. Quería soltarla, pero pues ya. Uy, me llego. Hay que buscar una bomba para romper eso. Volvemos a la catedral, la parte central y vemos la cosa cochinada. Esa cosa no sé qué cosa sea. Ah, carajo, no había visto aquí. Son varios. Bueno, pues no podemos pasar por aquí. Creo que ya sea por donde. Acuérdense que tiramos la estatua y había un... Un pasadizo abajo. Vamos por ahí. Le jaleo. Ya mira, se puede volver a subir. Veo, veo. Si llego, no? Si llego a morir. Veo. 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 ¡No! ¡Vane! ¡Adiós! Ok, viene jefe. ¡Cuatro! Serán ojetes. ¡Vamos acá! Tenemos la llave. Ya podemos pasar hacia arriba. Hay que regresar nada más. Y estas puertas no se pueden entrar porque... Dicen que hay que enfrentar algo antes. Vale, vamos a regresar. ¿Por dónde vinimos? Vale. 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 Vamos a regresar. Ya tenemos la llave para poder entrar. Así ya no había para dónde ir. Así que... Vamos a regresar. Vale. 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 Absoluto. Allá. Vale. Fuera Viene pelea chicos, ultra violenta, pónganme la música ultra violenta por favor Ay, papel Vamos a ver este de hielo Ven acá Que cosa yo, cabrón Cabrón, hay papel Uy, papel Ah, seguramente crees que este es eso, pero no Pendejo de mierda Vale, tu punto debiles atrás de él Ven acá Te reviento la cabeza y todo lo que tengas ahí A ver si me ocupara ¿Quién osa yo, cabrón? Quien más Venga ya, vámonos Oye, si... no creo, ¿no? Es que... me... 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 pica la curiosidad Me mata la curiosidad Bueno, vamos a avanzar No me hagas llamarte otra vez Cállate, concha tu madre Cállate, concha tu madre Ah, como joder Toma la espada Toma la espada Ábrame el camino, cabrón No hay papel No hay papel Ah, sí que no puedo agarrar la espada Interesante Vale Ahí te va esa bolita Ahí te va esa bolita Bueno, primero vamos a acabar con los pequeños Ahí te va esa bolita Y... saluda, no ente, cabrón Y... saluda, no ente, cabrón Y... saluda, no ente, cabrón Mierda. Conchudo. Y papel. Mierda, mierda, mierda. Mierda, que tengo el chudo. Si me mata, me mata el cabrón. Ay, conchudo. La reviento. Así me matan los ETE. ¿Qué es eso, ETE? Ah, mira, puedo poner la espada aquí. Vale, no tenía mano, pero le apareció una mano de la nada. Interesante. Aquí había un hueco. Ven acá. Lo del problema es que no alcanza a llegar. No, no alcanza a llegar. Ahora sí es el problema. Ah, interesante. Ah, está bien que te podía hacer eso. Bien. Vale. Uy, perfectísimo. Uy, papel. como se hace, como se hace, hay un botón, no se que botón apreté con el cual apuntas supongo que solamente fue de ahí, no sé cómo le hice, pero fue eso vale, vale, vámonos estoy mamadísimo, vayan a cambiar la draca uy, qué bonchudo no llego, no llego y si no llego, no puedo no llego si no, no llego no llego no llego no llego no llego el otro no llego Interesante No lo puedo pasar porque está el conchudo este Suéltame conchudo Interesante ¿Cómo le hacías para apuntar? ¿Cómo le hiciste para apuntar? No sé En serio, que no sé cómo le pensé ¿Cómo le hiciste para apuntar? ¿Cómo le hiciste para apuntar? ¿Cómo le hiciste para apuntar? Ah, pero aunque la putter sigue saliendo, vale, malo. O sea que no se puede. Tengo que buscar otra manera de cómo. ¿Tenemos que buscar otra manera o ha de ser algún...? ¡Ay, sí! ¡Puta! Hacia abajo, interesante. No alcanzo a llegar. No, no alcanzo a llegar. Me voy a llegar la chingada. No es como que tampoco nos vayamos a morir por eso. ¿Por qué corre el gordo? Deja a tu amigo, Jorge, vengan. No tengo miedo más que a ti. ¡Tlaughs a su vez! ¡Sí! ¡Sombra! ¡Cs EVENIN низ cookie! ¡Cuándo ya están? ¡ stesso objetivo! ¡º drone! Vale, está bien, está bien Nos hemos matado Ok A ver, aguanta No sé dónde carajo estoy, pero bueno No importa Viene jefe Se viene la pelea Se viene peleita Vamos a ver a quién nos van a sacar Vamos a destruir estos cadáveres Una puerta, una llave ¿Qué será? Vamos a hablar con él, a ver qué cosa es Vale, un sello, una cabeza Un sello, una cabeza El sello de la cabeza Ah, mirad ¿Puedo abrir puertas? Una arma arrojadiza Una arma Vale Interesante Para enemigos de rango Una hoja arrojadiza Una jefe de fina forja que puede golpear múltiples objetivos Que sea el modo apuntar Solo... Ah, ok Madre conchugo Papel Ven acá Ven acá Ellos solamente te enviaron a ti Bueno, ahí viene un monstruo ¿Quién sabe quién es? Primo de Arturito Ven para acá 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 No te me acerques Eres una pezosa No te hace daño Por cercanía Lo mejor es matarlo de lejos No te hace daño No te hace daño No te hace daño No te hace daño no se muere así, así que vamos a darle como aguantas conchudo vale, una espada si, ya sé que es para apuntar vale, vamos que se espantan es en serio vale, vale muere que obviamente si lo agarro me voy a quemar así que por eso no lo agarro es obvio vale, está agarrado no le puedo pegar a este se cierra el pendejo no le puedo pegar a este no le puedo pegar a este y no le voy a pegar a este al final a esta ya entendí, no se agarra. falta una llave, no pasa nada. se abre la corticita. Bueno chicos, aquí enfrente de la estatua lo vamos a dejar. Espero les haya gustado el capítulo, la verdad ha estado bastante interesante, pero pues le ha faltado un poquito más de acción con algún jefe más cortífero. Espero les haya gustado. Este ha sido otro capítulo de Darksiders. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Bill, me despido. No, sin antes decirles que saben, me son princesas y estudien muchísimo. Nos vemos la próxima. Adiós. Yo soy el pájaro negro, suscríbete, comenta, comparte y junto con guerra, vamos a salvar este juego. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!